Me gustó esto, me ayudó mucho por procesos, problemas de pandemia, perdí familiares, donde sí fue papá, mamá, hermana, y fue un golpe muy duro, muy duro, y que me ha costado mucho sacar, y el taxi me ha ayudado como terapia. Detrás del volante, pero frente a la vida, contra la violencia y los estereotipos, la necesidad de madre es el motor de arranque de María Asunción, contra el desafío de ser taxista, en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Es muy noble si te dedicas a trabajar, si te dedicas a hacer lo que vas a hacer, ganas, trabajas, y sale todo bien. Pero también hay peligros, también hay cosas que no son, que no miramos nosotros como amas de casa. Ahorita como transportista, como chofer, sí ya me doy cuenta que hay mucha inseguridad, mucho peligro, más para las mujeres. A María Asunción, trabajar en un oficio considerado para hombres, no le ha sido fácil. Ha luchado contra el estereotipo y la rivalidad que emana de ellos, los taxistas. No, ahí sí, mal. Si de por sí estaba el machismo fuerte, con lo de taxis rosas floreció, floreció 100%. Bueno, a mí me han dicho muchas cosas, no saben manejar, si yo voy adelante de un amarillo, el amarillo me tiene que rebasar para ir adelante, vete allá a tu casa a barrer, vete a lavar trastes, vete a ver a tus hijos, muy así, la mayoría. Pero también hay taxis amarillos que apoyan esto, gente que es consciente, gente que no es machista, porque eso es de ser machista. Por cierto, que en noviembre de 2023 fue uno de los meses más violentos para las mujeres en Chiapas, cerró con ocho feminicidios para alcanzar un global de 35 en aquel año. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.